¿Cómo viene la ocupación de camas hoy por hoy en Mar del Plata en las clínicas privadas? Bueno, las clínicas privadas que dependen de Fecliva, la ocupación es muy alta, sobre todo en terapia intensiva, donde la ocupación no baja del 90%, todo el tiempo hay entre 100 y 90, entre 100 y 90, y estamos hablando de que a veces entre 100 y 90 es una o dos camas, no mucho más. Se está hablando del traslado de pacientes a hoteles de Mar del Plata que están destinados como ocurrió en la primera ola. ¿Qué se puede explicar eso a la gente? ¿Quiénes son los que se trasladan a los hoteles? La mayor parte de los pacientes que pueden ir a hoteles son pacientes que requieran bajo flujo y que muestren estabilidad, o sea, tienen que ser pacientes que estén en vías de alta, como para agilizar un poco las altas. Habitualmente la mayor parte de los pacientes que se internan en las clínicas tienen esa disponibilidad de poder hacerlo en su casa. Hay pocos pacientes que no tienen condiciones en su casa para pasar los últimos días de la recuperación, que por ahí a veces necesitan oxígeno, controles, y esos pacientes podrían ser los que podemos llegar a derivar a los hoteles. No tal vez los pacientes que estén con reciente comienzo del deterioro respiratorio porque no sabemos hacia dónde pueden empeorar. Bueno, hoy la verdad que las terapias intensivas están muy, muy ocupadas con el COVID. Si decimos que la ocupación de COVID no baja del 90%, podríamos decir que la ocupación total, COVID y no COVID, de todas las terapias intensivas en las clínicas no baja del 70%. Estamos viendo que por ahí hay información de que es menor, pero bueno, eso cuando se computa también a las terapias intensivas del sector público que por ahí tienen menor nivel de ocupación. ¿Qué nos está enseñando hasta ahora la segunda ola? ¿Qué es lo que se puede ver en esta nueva ola de contagios en Mar del Plata? Bueno, que es muy rápida, que tiene que ver mucho con que en la primera ola no había movimiento, y entonces fue creciendo de a poco. Eso permitió ir adaptando el sistema sanitario, pero también permitió ir internando y dando de alta a los pacientes. En esta segunda ola el sistema nos encuentra un poco más ocupado porque había muchas patologías que hoy en día ya son impostergables, que están ocupando camas también. y también nos encuentra con mucha más movilidad en la población, con lo cual la velocidad en la que se produce es mucho más acelerado que en la anterior. Sumado a que se vienen detectando, por ejemplo, en la zona de Lamba, un alto porcentaje de estas nuevas variantes que son más contagiosas, entonces producen mayor número de personas que se contagian rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!